Ya le reclamé antes de cámaras que nos tiene que visitar más a menudo para traernos todas esas buenas noticias de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Cristian, buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias Marisol por la oportunidad de dirigirme al pueblo salvadoreño, que esta semana ha sido, como tú decías, agotadora, pero ya llegamos al fin de semana y es grato para nosotros recordarle a la población salvadoreña el compromiso de este gobierno del presidente Nayib Bukele de seguir trabajando arduamente en todas las necesidades y obviamente para el futuro de El Salvador. De acuerdo, qué bueno Cristian, que podamos compartir. Y quiero hablar de un tema que el presidente de la República Nayib Bukele compartió a través de sus redes sociales. Por favor producción, nos va a mostrar el tuit del presidente que dice lo siguiente, más de 15 mil terroristas capturados en sólo 27 horas. Seguimos, guerra contra pandillas, dice el presidente de la República en su tuit publicado. Ahora quiero compartir con ustedes algo muy importante en esta guerra contra pandillas, es que 9 de cada 10 salvadoreños respaldan la guerra contra las pandillas que ha emprendido el presidente de la República Nayib Bukele mediante diversas estrategias, según la más reciente encuesta de Sid Gallup. Sin duda no hubiésemos soñado que se iban a dar todos estos inversionistas, iban a poner la mirada en nosotros como país y generar todo lo que será fuentes de empleo que nos dará una vida más digna, estoy segura. Y quisiera conocer su lectura respecto a que la población aprueba estas medidas de seguridad, porque parece ser que sí quieren esa transformación en el país y que todos estos proyectos no se detengan, al contrario. Definitivamente, hay dos mensajes muy claros. Un mensaje de la población hacia el presidente, donde está dándole total respaldo para que haga esta lucha frontal contra las pandillas. Y el segundo mensaje es contundente de parte del presidente para la población que va a pelear y va a luchar en esta guerra contra los pandilleros que por muchos años tuvieron de rodillas a la población salvadoreña. Y si queremos agregar un tercer mensaje es para todas aquellas personas, todos estos grupos de pandillas que han querido amedrentar a la población y han aprovechado del bolsillo de los salvadoreños para generar sus ingresos, pues se acabó este momento y el país, como decías tú, está viviendo un momento de transformación. Para nosotros que vemos todos los proyectos estratégicos, esta es una acción directa y estratégica del presidente para poder transformar a nuestras comunidades, para devolver seguridad, paz y bienestar a todos esos territorios que por años estuvieron abandonados y al mismo tiempo generar las condiciones de inversión. Nosotros medimos, no solamente con este respaldo tan importante que nueve de cada diez salvadoreños que están reunidos en una sala, en cualquier lugar, dicen nosotros estamos apoyando estas acciones porque estamos al lado de los buenos y el presidente reconoce la importancia que es devolverle los derechos a los ciudadanos que los perdieron en todas estas comunidades. donde una persona por tener su vehículo le cobraban 10 dólares diarios de parqueo, donde la señora, el emprendedor que tenía su panadería, su venta de pupusa, tenía que pagar esa extorsión, ahora eso pues ha venido a generar confianza porque esto permite una dinámica económica para todos los sectores de la población, el gran inversionista, el empresario nacional, el empresario mediano, aquel que está empezando con sus proyectos, su negocio y para todas las personas. Entonces, este momento que vive el país, el presidente es muy claro y él está 100% enfocado en los salvadoreños. Si bien es cierto, han existido algunas voces de algunas ONGs que tienen sus oficinas lujosas en Washington o en otros países, otros estados que solamente reciben por poderse manifestar en contra de estas acciones del gobierno y viven obviamente en una guerra mediática internacional, pero lo que nos importa primero que todo es lo que piensan los salvadoreños, lo que nosotros vivimos como salvadoreños, lo que la población necesita. Y era el momento y los críticos que suelen hacer añicos estos proyectos y estas decisiones son aquellos que por más de 30 años no pudieron hacer nada. Que pactaron con pandillas, que les dieron hoteles por cárcel, porque antes de estar en una cárcel era como estar en un hotel, ahora no. Ahora los privados de libertad, estos pandilleros, estos grupos delictivos están viviendo lo que es genuinamente estar bajo un régimen de excepción donde aquel que delinque, aquel que pertenece a estos grupos terroristas, pues va a caer sobre ellos todo el peso de la ley. Es importante señalar que solamente un 5% de la población ha señalado estar poco de acuerdo con estas medidas, es impresionante el nivel de aprobación. Claro, es normal, hay personas que pueden pensar diferente y yo estuviese cuestionando como creo que el resto del 95% porque hay personas que se oponen a esto. Cuando los resultados que estamos viendo, nosotros hablamos con el sector privado, donde han mejorado sus ingresos, han mejorado sus ventas, su cadena de abastecimientos y de logística ha mejorado, pueden llegar sus rutas de distribución a todo el país, sus empleados, sus colaboradores pueden transitar con libertad, pueden llegar a sitios, a lugares donde antes no llegaban. Entonces, esto es una evidencia de que no solamente se trata de generar condiciones de confianza para la población, de devolver seguridad a nuestros niños en estas zonas que habían sido asedidas por pandillas, para las mujeres, para los emprendedores, sino que también para el sector productivo del país, para todos estos empresarios que también tienen sus inversiones y que viven de estas cadenas de abastecimiento y que llegan a todo el país, dinamiza la economía. El gobierno, en otras palabras, está preparando y creando las condiciones de bienestar y seguridad para que esto traiga otro tipo de beneficios, beneficios sociales y al mismo tiempo beneficios económicos para que la economía siga caminando. Entonces, este es un todo. El presidente es muy claro que su enfoque es generar las condiciones de confianza, tenemos a diario ese seguimiento de parte de inversionistas extranjeros, hemos visto cómo se ha aumentado la inversión extranjera en el país, incluso como un buen referente y un punto que nos sirve como una medida es que durante las vacaciones de Semana Santa tuvimos más de 550 mil visitantes y turistas en todo el territorio nacional. Eso es histórico y demuestra que hay confianza. Donde generan alguna especie de desconfianza son aquellos que no están en el país, pero el país obviamente vive otro clima, vive otro momento y al mismo tiempo, pues a pesar de que quieran despedazar las cosas buenas que este gobierno hace, pues la gente está clara, la gente apoya al presidente, la gente apoya a este gobierno y así como lo hizo, sus decisiones tan acertadas durante la pandemia, que hubo muchos que criticaron, ahora vemos los beneficios de las decisiones tomadas a tiempo. Ayer conversábamos con el fiscal general Rodolfo Delgado y hablaba que la cifra de fallecidos de ese sábado negro se pudo haber quintuplicado si no llegaban con estas medidas, sí, rápidas, tomadas a tiempo, pero el presidente de la república que la oposición señala como apresuradas, que fueron acciones ágiles como el régimen de excepción. Y a la vez decía el fiscal que él consideraba sumamente importante prorrogarlo. Yo veo en esto que es necesario reconocer la labor de diferentes actores que ocuparon un rol fundamental en ese momento. Primero que nada la decisión del presidente, ponerse al frente, no fue a negociar con pandillas, el presidente no fue a esconderse, el presidente no fue a buscar algunos paños tibios para poder apalear esa crisis, sino que fue directo y el presidente solicitó de inmediato a la asamblea legislativa generar y declarar un régimen de excepción. Segundo actor importante es la asamblea legislativa. La asamblea legislativa es donde tenemos diputados que han apoyado las buenas decisiones de este gobierno, que estuvieron diligentes, volvieron de sus lugares de residencia, de sus lugares de descanso, y se fueron directamente al Salón Azul para ir a apoyar esta iniciativa. Y otros elementos importantes es como las instituciones que garantizan por la seguridad jurídica de los ciudadanos honestos, en este caso la Fiscalía General de la República, donde también se articularon. Entonces vimos un gabinete de seguridad atípico, un gabinete de seguridad que estaba compuesto por el presidente de la asamblea legislativa, por el Fiscal General de la República, por el Ministro de Defensa, por el director de la policía, y por supuesto por el presidente de la República. Entonces vemos todo un trabajo articulado. Esto es una declaratoria de una guerra frontal contra estos grupos delictivos, donde yo veo muy clara la visión del presidente, y es acabar y erradicar de raíz con este problema, este cáncer que por años fue una crisis para nuestra sociedad salvadoreña, no nos permitió crecer, no nos permitió ponernos en el liderazgo de una región, y ahora este es el momento. Entonces cabe mencionar también el trabajo heroico que están haciendo los agentes de la policía y los miembros de la Fuerza Armada para brindar esta garantía de seguridad a nuestros ciudadanos en comunidades, en territorios, en autobuses, en el sistema colectivo, en todo el país. Creo que incluyendo las escuelas vive un momento donde existe un aire de esperanza, y esto dentro de poco vamos a ver los grandes resultados positivos, aunque muchas veces la medicina es amarga, pero después se gozan de los beneficios. Y no podemos dejar de mencionar cómo la Corte Suprema de Justicia también señaló en su momento que iba a trabajar para poder llevar la seguridad, para poder respetar, obviamente, los procesos de cada uno de los detenidos. Y este sistema también en cuanto a estos, podemos decir, el andamiaje que existe a nivel nacional de jueces viviendo hoy por hoy una regeneración, viviendo un nuevo enfoque para garantizar seguridad para los ciudadanos, jueces valientes que también han tenido la determinación de apoyar este tipo de iniciativas que son para la defensa ciudadana. Nosotros tenemos claro que es importante devolver seguridad a la gente que ya no viva con temor, que confíe de la institucionalidad, que confíe, o mejor dicho, que confíe en las acciones del presidente y de su gobierno, y que está confiando en cada uno de estos momentos que el país vive. Si bien es cierto, estos son procesos que incluso la población y la misma Asamblea Legislativa está lista para poder declarar un nuevo régimen de excepción de ser necesario, porque yo veo al presidente que está determinado, que su prioridad son los salvadoreños honestos, su prioridad es crear un ambiente de paz, de seguridad genuina, y también apostarle al país, a su desarrollo económico, a su desarrollo de infraestructura, y por supuesto, algo muy claro y muy prioritario para el presidente, como es la salud, y por supuesto, el bienestar de nuestra infancia a través de la educación. Y quiero hablar de esa confianza que usted señala, y también de ese desarrollo que el presidente de la República ha dicho y ha insistido que tiene que llegar a El Salvador, y que los 40 años que se perdieron, hoy tenemos que brindarlos a pasos agigantados como país, y por eso quiero consultarle sobre que si este proceso de seguridad está cautivando, está ampliando las inversiones en nuestro país. Yo me he sorprendido, porque en cualquier tipo de acciones, en este tipo de incursiones, cualquiera genera o considera importante para ellos, más que todos los opositores, sembrar temor, pero el efecto ha sido todo lo contrario, ha sido un efecto de confianza, de abocarse, de buscar oportunidades de inversión, de querer saber más sobre los proyectos del país, de darle celeridad a los proyectos que tienen, en este caso, las grandes inversiones, las grandes empresas, donde tenemos ahora un sistema económico, donde está integrado por diferentes instituciones, estamos hablando de 11 instituciones trabajando para poder reducir los tiempos para que una empresa pueda registrarse. Por ejemplo, las acciones que está haciendo el Ministerio de Economía, tenemos que han invertido más de 5 millones de dólares, para que puedan las empresas registrarse en un tiempo más exprés. Por ejemplo, antes tardaba una empresa 184, dentro de 184 procesos para poderse registrar y para poder iniciar sus operaciones, ahora eso se resume en uno y se hace en un solo día. Entonces, esto genera confianza, brinda oportunidades, y en cuanto al tema de seguridad, pues cualquiera quiere invertir en El Salvador, porque antes siempre era un nivel de riesgo, pero nosotros ahora vemos que el país genera esas garantías, no solamente jurídicas, sino que también garantías de seguridad para la población y para todos los inversionistas. Entonces, cualquier tipo de inversión funciona, y nosotros pues a diario no solamente visitamos empresas a nivel nacional, hemos iniciado un recorrido para conocer sus necesidades, para ver qué tal ha sido su experiencia con las medidas que el Presidente tomó ante la inflación mundial, o de los precios, digamos, de esta crisis de la inflación, y también cuáles son los resultados que ellos han visto directamente en sus empresas durante el régimen de excepción, y coinciden todos que ha sido positivo, que sus números siguen avanzando, incluso sus proyecciones de crecimiento siguen siempre en números positivos, que no ha parado la productividad de parte de ellos, y eso es importante, porque ante momentos de inflación, cuando un gobierno está atacando de manera frontal la delincuencia, número uno, cuando un gobierno toma medidas para prevenir la inflación y da oportunidades para que la economía familiar no se vea afectada, para que cuando las personas compren sus insumos, sus alimentos, no se vea afectada su canasta básica, para tener unas tarifas de energía justas, no solamente para el usuario residencial, sino que también para las empresas, cuando tenemos precios estables en los costos del gas licuado, que permite que las personas cuando echan sus tortillas, cuando cocinan el alimento de sus hijos, no se vea afectado el precio del gas, pero también las empresas, y cuando vemos que los costos de los combustibles son los más económicos de Centroamérica, cuando podrían andar, como en todo el resto de países, arriba de 5 dólares, esto permite que estas medidas empiecen a generar mayor productividad de parte de la empresa privada, entonces la mayor productividad de parte de la empresa privada dinamiza la economía y permite que haya crecimiento económico, que haya mayores índices de empleabilidad, como lo hemos visto en el primer trimestre del año, y está corroborado que solo en el mes de febrero hubo 96 mil nuevos empleos, entonces estas son señales claras de que el país va por un buen camino, y si existen lapsos para tomar decisiones, como el presidente las tomó con el COVID-19, también las está tomando con el tema de seguridad en la guerra con las pandillas, pero lo que está trayendo como resultado en un corto plazo, y lo estamos viendo, es factores o indicadores positivos, crecimiento económico, seguridad, y esto creo que habla mucho de lo que El Salvador está por ver en los próximos años. Hablar de esos 96 mil empleos me lleva a pensar que no se ha pasado de promesas a promesas, sino que se ha convertido en hechos, y lo digo porque recuerdo la fábrica de empleos del prófugo Mauricio Funes, que está en Nicaragua, que ofreció una fábrica de empleos, y jamás llegó a esos empleos para nuestros jóvenes, para nuestras mujeres, que esto nos genera otro problema grave social, que es el que estamos enfrentando. Sí, estas eran campañas propagandísticas solamente para generar en momentos electorales una cautivación de votos, pero la realidad que vivía el salvadoreño de a pie, la realidad que vivían los empresarios afuera, que siempre estaban pendientes de El Salvador para invertir, e incluso los empresarios, el gran empresariado nacional y todos los comerciantes del país, era todo lo contrario. O sea, veíamos como era evidente que quienes enriquecían, quienes generaban ganancias, eran ellos mismos, sus círculos de poder, los mismos políticos de siempre, y ellos que incluso, pues ahora, como ustedes mismos recuerdan, son prófugos de la justicia, y pues siempre está pendiente desde Nicaragua, comentando y criticando, pero él nunca hizo nada por este país cuando tuvo la confianza y la oportunidad. Pero eso, dicho sea de paso y como cosa del pasado, nosotros tenemos que ver lo que hoy el país vive. El país vive un momento histórico en el que sí vemos una inversión pública que genera confianza, una inversión pública inédita, donde vemos todo de manera tangible. Cuando hablaba de fábrica de empleos en esos que yo considero campañas fracasadas, lo que hicieron fue generarle más gastos al Estado, y un Estado con más gastos se convirtió en un Estado más lento, y al mismo tiempo un Estado más corrupto, sin transparencia, y al mismo tiempo se convirtió en un Estado burocrático, que lo que hacía era agobiar y poner la bota en el cuello a cualquier persona que quisiera invertir. Pero nosotros vivimos en un momento distinto, donde el empresario tiene la oportunidad de que sus negocios puedan avanzar, sus iniciativas empresariales puedan llevarse a cabo, donde vemos conectividad a nivel nacional, cuando usted entra por las fronteras, nota la diferencia entre las carreteras de los otros países de Centroamérica y nuestro país, ve cómo hay infraestructura, inversiones importantes, donde esto se mide a través de cosas tangibles. Y ahora, algo que yo considero que es un momento oportuno para los salvadoreños, es que el gobierno y el presidente, incluso la Asamblea Legislativa, ha tomado decisiones para poder articular todas las instituciones del Estado en pro de los proyectos importantes y estratégicos de la presidencia, y todos los proyectos que traigan beneficio a la población. Por ejemplo, esto implica llevar desarrollo a la zona oriental del país, para que hayan, digamos, procesos más ágiles, transparentes, que permiten que haya una libre competencia, pero al mismo tiempo que no pasen años en que se ejecute una obra. Nosotros hemos visto cómo la característica de este gobierno es iniciar proyectos, poner la primera piedra y después ver la obra materializada. Y eso lo ven todos los salvadoreños. No se puede tapar el sol con un dedo. Y para nosotros es satisfactorio y al mismo tiempo un compromiso trabajar 24-7 con todos los actores importantes del Estado para que la población traiga o sienta este beneficio de manera directa. Cuando usted habla del presidente de la República con iniciativas que se cumplen, que se traza un camino y se ven las obras, no puedo dejar de mencionar el centro de San Salvador, que tiene esta transformación que inició el presidente de la República, esa revitalización en su primera etapa, y que ahora hemos visto imágenes impresionantes, que creo que sin duda nos emocionan a todos los salvadoreños, el centro de San Salvador. Diez medidas económicas que fueron anunciadas por el presidente, que se les ha dado cumplimiento, entre ellas está la verificación de cada una de ellas. Y si bien la importancia de atraer inversión, pero como usted ya lo mencionaba antes, comisionado, está visitando empresas que por mucho tiempo han hecho esfuerzos en nuestro país y son generadores de empleo. Yo quisiera mostrar algunas imágenes para que usted me cuente sobre estas visitas que usted está realizando en terreno. Es decir, también vemos funcionarios no solo en sus escritorios, en sus oficinas, sino que en ese trabajo de campo, conociendo las necesidades y las impresiones de los empresarios de nuestro país. Vamos a ver las imágenes, producción. Sí, me cuenta, por favor, comisionado. Por supuesto, nosotros tenemos, gracias a Dios, esta oportunidad de ser servidores y al mismo tiempo de contar con la confianza de los empresarios en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y hemos tenido esta invitación y de parte nuestra, este compromiso y este seguimiento de parte del presidente para todas las industrias, para todos los empresarios, para preguntarles qué necesitan, cómo van sus proyecciones. Y es grato para nosotros escuchar que ellos tienen números y resultados positivos, que tienen proyecciones ambiciosas, pero lo están logrando. Incluso esta empresa, por ejemplo, Meller, que es el mayor importador de cacao y productor de derivados del chocolate, galletas, golosinas, que no solamente son importantes en el mercado nacional, sino que son un referente a nivel internacional, manifestaban la confianza de parte de ellos hacia el gobierno, hacia estas medidas, que cómo les han beneficiado, incluso para mantener sus costos en cuanto al tema del gas, que ellos no han tenido un incremento, a los combustibles, entonces esto ha permitido de que ellos no tengan que hacer recortes de personal, de que sus números se mantengan y que sus proyecciones de crecimiento vayan siempre al alza. Entonces, este tipo de empresas y así como 300 empresas que nosotros estamos siempre en comunicación constante, que vamos a visitarlos en todo el país, pues creo que son señales claras de que el país está oxigenado, que el país está pasando por un momento, que a pesar de que hay una crisis de inflación mundial, pues nosotros tenemos esa misma visión y esa misma tendencia al crecimiento, porque cómo se mide la economía de un país, se mide en las condiciones de vida de sus ciudadanos y también se mide en la inversión privada y se mide cómo están creciendo las empresas, cada día se registran más empresas y esto creo que son señales de salud. Empresas como la que usted señala y que vemos las imágenes en pantalla, ¿han comentado si recibieron en algún momento el apoyo de otros gobiernos? Al contrario, ellos han demostrado un descontento, un mal sabor de boca cuando recuerdan lo que otros gobiernos hicieron por ellos, que fue absolutamente nada y al mismo tiempo ellos ven cómo este gobierno les ha brindado oportunidades. En el caso de esta empresa y otras empresas, han visto cómo cuando el presidente creó un fideicomiso para recuperarse de la pandemia del COVID-19, estas empresas, si no hubiera sido por eso, muchos han dicho, nosotros hubiésemos quebrado, hubiésemos tenido que despedir la mitad de nuestra planilla, pero al contrario, tuvimos que contratar más gente y con el respeto y el cariño a nuestros amigos de Meller, pues ellos dijeron, nosotros durante la pandemia tuvimos un crecimiento histórico, para nosotros fue el mejor año y el 2021 nos mantuvimos y este año nosotros nos hemos puesto y nos hemos trazado metas a crecer con el mismo nivel de crecimiento que tuvimos en el 2020. Entonces, estos son, digamos, muestras y otras empresas que vamos a seguir comunicando a todo el pueblo salvadoreño, cómo ellos siguen invirtiendo, pues tienen claro y dejan un mensaje de que en El Salvador hay un ambiente de inversiones positivo, se están atacando problemas de raíz, como es el tema de seguridad y ante una crisis que no depende de nosotros, sino que de una crisis mundial, pues el presidente ha sido el primero en la región y en Latinoamérica en tomar decisiones, incluso tener la capacidad de decir, nosotros vamos a quitar algunos impuestos como el impuesto de guerra, la suspensión de 10 centavos por galón del Cotrans, cuando el presidente ha dicho, bueno, vamos a mantener y vamos a bajar el IVA en los combustibles, vamos a mantener los subsidios, vamos a evitar que hayan abusos en el comercio, vamos a tener un equipo articulado de EPC, economía, hacienda, controlando de que no hayan abusos en los precios. La eliminación de aranceles a varios productos. Por ejemplo, productos, en este caso, alimenticios de la canasta básica, productos de insumos agrícolas, productos tecnológicos, entonces esto hace que el presidente tenga ese liderazgo y al mismo tiempo que nosotros como salvadoreños, la familia salvadoreña, pues viva en esta crisis, pero con este mismo nivel de confianza y que no se vean afectados no solamente sus salarios, sus ingresos, ni tampoco la oportunidad de su trabajo. Definitivamente debemos de compararnos con otros países de la región que la están pasando muy mal en temas económicos por esta crisis mundial que continúa, la pandemia, obviamente el conflicto entre Ucrania y Rusia, el tema de los fletes que también representa una crisis para varios países del mundo, si no es que para todos. Y es que El Salvador participará en el foro de inversiones de la ONU. Esto es importante, Marisol, y gracias por darnos la oportunidad de expresarle esto al pueblo salvadoreño, porque para ellos es su derecho conocer qué está pasando. El país, hay cosas que nosotros tenemos que dejar muy claras, el país se ha visto su perfil como nación, con nuevas políticas, está claro a nivel internacional que ha sido un gobierno frontal contra la corrupción, que está siendo un gobierno frontal contra la delincuencia, y esto al mismo tiempo hace preguntarse qué están haciendo por el país. Nosotros tenemos grandes apuestas por la educación. Hemos visto cómo nuestros jóvenes, por primera vez cientos de miles de jóvenes están recibiendo sus computadoras, cosa que en el pasado fue falso, nunca lo hicieron. Hemos visto cómo hay un plan que directamente, pues supongo el próximo panelista, en este caso tu próximo invitado, va a comentar sobre las acciones que hay en materia de educación, pero todas las inversiones que se están haciendo en educación. Pero por primera vez el país se ve ante una vitrina que le permite exhibir sus grandes oportunidades de inversión que tenemos como país. Entonces las Naciones Unidas invitan a El Salvador porque conoce sus proyectos, proyectos de desarrollo de conectividad vial, proyectos de modernización a través de sus centros logísticos, como son sus puertos, y al mismo tiempo sus nuevos proyectos, como son el aeropuerto, el tren del Pacífico y también el astillero que está por poderse crear en el puerto de la Unión. Pero no sólo ven estas oportunidades de inversión donde van grandes inversionistas a nivel mundial, donde van instituciones financieras, donde también asisten multilaterales, por supuesto nosotros, por nuestra agenda, por el compromiso del presidente, por el trabajo, pues vamos a atenderlo desde acá, no vamos a ir a otro país para presentarlo, pero sí vamos a presentar cuáles son los proyectos de nación. Y lo que ha llamado la atención de todos los países como Colombia, Ecuador u otros, incluyendo México, es que El Salvador ha creado estos proyectos cuidando objetivos de desarrollo sostenible, que tengan una estabilidad en el tiempo, que tengan inclusión, que puedan combatir la pobreza, que también garanticen la seguridad. Entonces todos esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, estos proyectos los cumplen. Y ese es un mensaje muy claro, de que el presidente no está pensando en hacer proyectos, a lo loco, perdón la palabra y la poca elegancia, el presidente está claro que sus proyectos tienen una connotación estratégica, y que tienen una estabilidad en el tiempo, que no solamente van a beneficiar a nuestra generación, sino que a las generaciones venideras. Y hablar de esos grandes proyectos, es hablar del tren del Pacífico, y el aeropuerto internacional del Pacífico, y la Comisión de Economía de la Asamblea conoció ayer estas dos iniciativas de ley enviadas por el presidente de la República. Eso es bueno. Nosotros creemos que este es un momento oportuno, porque antes veíamos como incluso las instituciones generaban competencias internas, celos internos entre funcionarios, entre ministros, pero ahora vemos un estilo de gobierno distinto, un gobierno eficiente, un gobierno comprometido, un gobierno joven, con mucha capacidad, y un gobierno bajo la misma visión, donde se articulan diferentes instituciones para poder llevar a cabo estos proyectos en el menor tiempo posible. Porque antes lo que hacían era crear plazos de tiempo prolongados, donde curiosamente ganaban las mismas empresas, que tenían vinculación directa con todos los políticos, que financiaban sus campañas políticas, que incluso en el pasado los que eran presidentes se convertían en gerentes de estos grupos corporativos. Ahora tenemos un gobierno que ha brindado oportunidades para cualquier emprendedor, para cualquier empresa de servicio, para cualquier empresa de construcción, incluso lo vemos como está sucediendo en los municipios, donde antes había niveles de corrupción evidentes y altos en todas o en la mayoría de comunas, pero ahora tenemos una dirección que está trabajando totalmente con transparencia, pero con eficiencia. De igual forma la Asamblea ha apoyado estas iniciativas para que estos proyectos se lleven a cabo, porque si no, pues nos convertimos nosotros en gobiernos burocráticos y la burocracia no genera crecimiento económico y tampoco trae beneficio a la población. Ayer decía el diputado Ayala que esta iniciativa busca sí simplificar los trámites para la construcción de los proyectos, pero esto sin interferir, y es muy importante mencionarlo, en el accionar legal y en la transparencia de los procesos administrativos, que es a lo que usted hacía referencia, una corrupción en el pasado de la cual todos los salvadoreños conocemos. Yo quiero dejar un mensaje muy claro, estos procesos en el pasado que eran engorrosos, burocráticos y largos, abrían grandes puertas para la corrupción, y la corrupción ha quedado evidenciada, hemos visto 300 millones de dólares, 200 millones de dólares, y cómo los presidentes y sus gobiernos y sus aliados y sus colegas se saquearon las arcas del Estado para poder beneficiar a sus bolsillos. ¿Pero cómo? Porque esto permitía que mandos medios, que funcionarios facilitaran los procesos a cambio de una dádiva, y esto es incentivar la corrupción. Y otra cosa que nosotros tenemos muy claro es que la corrupción queda en evidencia cuando se han adjudicado estas obras y los proyectos nunca se dieron. Cuando tú buscas estas inversiones no se dieron, o quedaron proyectos a medias o proyectos fachadas, cuando tú veías el alma del proyecto, eran proyectos que no tenían resiliencia, al contrario, eran pura fachada, puro maquillaje, pero no cambiaban la vida ni traían beneficio directo. Pero ahora nosotros vemos que con esta acción expedita, con estos tiempos más precisos, más cortos y transparentes, permite que haya oportunidad, pero al mismo tiempo nivel de velocidad. El país, nosotros hemos tenido un país que recibimos destruido, que por 30 años y más estuvo abandonado, entonces, sí, 5 años son muy cortos, y nosotros no podemos venir con la misma visión arcaica y obsoleta de los políticos del pasado. El presidente ha sido muy claro, nosotros tenemos que llevar acciones con más velocidad, pero no solamente con velocidad, sino que con calidad, haciendo énfasis en que lo público debe de ser igual, lo mejor que lo privado, y termino con esto, que es importante demostrar que estas inversiones son tangibles. El periférico Gerardo Barrios es tangible, el proyecto del periférico Claudio Lars es tangible, el viaducto Francisco Morazán es factible, y al mismo tiempo es tangible. Y no solamente eso, toda la remodelación, la intervención en nuestras escuelas, la modernización de nuestro puerto, toda la terminal de carga del aeropuerto Monseñor Oscar Lufo Romero, la nueva terminal que es tan moderna, y todos estos proyectos, y decía las computadoras para nuestros niños, el equipamiento de nuestros policías, el equipamiento de la Fuerza Armada, son cosas factibles, y son cosas que la gente y la población está disfrutando, pero al mismo tiempo son tangibles, lo pueden ver. Y de igual forma, con estos procesos más inmediatos, vamos a ver estos proyectos como el aeropuerto, y el tren del Pacífico, hechos realidad. Sin duda que los vamos a ver hechos realidad, ojalá que muy pronto, como usted lo señala, cada día nos sorprendemos de ver estas transformaciones en nuestro país, y nos alegra muchísimo. Gracias, comisionado, por habernos visitado, nos encanta que venga a contarnos estas buenas noticias, esta transformación que vive nuestro país, y que sin duda impacta de manera positiva en la calidad de vida de las familias salvadoreñas. Muchas gracias por la invitación, y reitero que para nosotros es importante servir, y tenga la seguridad, querido televidente, de que el presidente tiene ese compromiso con usted, y nosotros seguiremos trabajando 24-7. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!